La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es Noticia. Agradecemos, nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Les saluda Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares. Mensaje dominical. Decimoséptimo Congreso Internacional de la Divina Misericordia. Día del Médico. Marcha por la Mujer y por la Vida en Izulcar de Matamoros. Pastoral Vocacional trabajando por las vocaciones. Vamos con la información. El Arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, el pasado domingo desde la Catedral Angelopolitana, en su homilía valoró y agradeció el esfuerzo de los médicos y personal de salud. Les agradecí a todos los médicos poblanos de México, del mundo, su sacrificio, su trabajo en estos meses tan terribles de pandemia. En sus clínicas, en sus consultorios, en los hospitales públicos, muchas veces sin lo necesario, por su lucha, ellos estaban al frente, pero a ellos, a las enfermeras, a los enfermeros, al personal médico, al personal de servicio, su lucha contra esta terrible enfermedad. Por segundo año consecutivo se llevó a cabo de manera virtual el 17º Congreso Internacional de la Divina Misericordia con el tema Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré. La bienvenida estuvo a cargo de Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, quien exhortó a los fieles de la Divina Misericordia a seguir cuidando la salud y la vida, y también los llamó a ser una iglesia sinudal, una iglesia misionera que genere esperanza. Algunos de los ponentes fueron Monseñor Eugenio Lira Rugacía, obispo de Matamoros, Tamaulipas, y cofundador del Centro Internacional de Difusión de la Divina Misericordia, el padre Mauro Lucio Carlos Rossi, sacerdote religioso del Oratorio de San Felipe Neri en Argentina y miembro de la Academia Internacional de la Divina Misericordia dependiente de la Universidad Católica de Cracovia, Elena Jaquelín, Merlo de Argentina, y Rosario Echeverría desde Chile, entre otros. Para finalizar, el padre Pablo Carvajal, director del Centro de Difusión de la Divina Misericordia, percibió la Santa Misa, seguida de la Hora Santa y la Coronilla de la Misericordia. Día del Médico Con motivo del Día del Médico, que se celebra el 23 de octubre en México, el Santuario del Niño Doctor de los Enfermos en Tepeaca festejó esta fecha comenzando con las tradicionales mañanitas por la mañana. A la una de la tarde, con la presencia de alrededor de 100 médicos, el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, presidió la solemne celebración eucarística y coronación, en la que pidió por todos los médicos de Puebla, México y el mundo. Marcha por la Mujer y por la Vida en Izucar de Matamoros Con el objetivo de levantar la voz de manera pacífica por el derecho a la vida para la protección de la mujer y el no nacido, el pasado 22 de octubre se llevó a cabo, con gran entusiasmo, una marcha en Izucar de Matamoros a favor de la mujer y la vida, que fue convocada por Civiltas, que es una iniciativa ciudadana de participación social, donde hay diversas organizaciones, tanto católicas como cristianas. Al finalizar se leyó un manifiesto en el que pidieron a un México que acoja con misericordia a la mujer, también a la mujer que fue empujada a abortar y que dé plena protección ante la ley, a la vida de su hijo desde la concepción y durante toda su existencia, antes y después de nacer. También se pidió respeto y libertad a la conciencia de los médicos y opciones de vida para la madre y su hijo. La Pastoral Vocacional invita a todos los monaguillos a conectarse este sábado 30 de octubre a las 12 del día a la transmisión en vivo del retiro vocacional para monaguillos de este mes, por la página de Facebook Reba Monaguillos. Y por la tarde invitan a todas las señoritas de tercer año de secundaria en adelante que tengan inquietudes a la vocación religiosa al retiro juvenil de profundización vocacional para señoritas de 4 a 6 de la tarde. Para más informes e inscripciones pueden llamar a los números 22 22 80 91 44 o al 22 13 60 32 86 o el 22 14 37 70 25. Venta de hojaldras. Las monjas dominicas del convento de Santa Rosa de Lima preparan deliciosos platillos para vender y así puedan sostener los gastos de mantenimiento del monasterio como de ellas mismas. En esta ocasión ofrecen por temporada las tradicionales hojaldras y un delicioso dulce de membrillo, los cuales estarán a la venta hasta el 2 de noviembre y durante todo el año venden empanadas de piña, de mole y crema, así como rompope, galletas de nuez, buñuelos, recortes y el tradicional mole poblano en pasta que fue creado en ese monasterio. Para hacer sus pedidos puede llamar al número 22 22 45 94 96 y pasar a recogerlo al convento ubicado en la prologación de la 24 Sur, número 10 919, barrio de San Juan Xilochingo, Puebla. Para más informes también puede visitar su página de Facebook, Monjas de Santa Rosa, Puebla. También las religiosas Jerónimas están realizando y vendiendo deliciosas hojaldras, tamales y champurrado que tendrán a la venta los días 29, 30 y 31 de octubre, así como el 1 de noviembre. Pueden hacer sus pedidos al número 22 21 64 97 84 y pasar a recogerlo al convento que está ubicado en la avenida 7 Oriente, número 202, Colonia Centro. Esto ha sido todo en esta emisión. Nos esperamos la próxima semana con más información de los hechos más relevantes de la iglesia que peregrina en Puebla. Hasta la próxima. ¡Gracias!